atento, está Faioli, va Faioli, pasó al central, Faioli al arco, golazo, gol, 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 golazo, de Maipú, pero que pedazo de bol hiciste Faioli, a los 37 minutos de este primer tiempo, Fagioli firma que Maipú le gana a Chacarita 1 a 0 Estupendo Fagioli Ya en la anterior que había iniciado No había podido gerar Santiago González En esta no buscó pases Fue hacia adelante Y en modo colegial Lo que hizo la temporada pasada En la B metropolitana En una categoría más abajo Fútbolista con confianza, con criterio Puso el ojo en el juego Va González al arco ¡Gol! 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 De Chacar Pero qué pedazo de golecita Juan Cruz Por González Ahora en Mendoza La historia está igualada Maipú 1 Chacarita 1 Desde dónde pateó Se animó González Cuando todos esperaban el centro Cuando se esperaba la rosca de Blanco Para complicar a la salida del arquero Con el empeine seco Una pelota que pica Difícil para Posani Hay que ver si se le abre la barrera ¿Qué es lo que se le abre la barrera de Blanco? ¿Qué es lo que se le abre la barrera de Blanco?